Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí, no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, vamos a comenzar con solteros, solteras y vemos tema economía, trabajo y parte sentimental. Trabajo. Vienen cambios muy interesantes. Te cambias de trabajo, te cambias de ciudad, te cambias de sitio, vas a otro sitio a trabajar. Vas a recibir esa noticia, una buena noticia. Una noticia rápida, muy rápida. Esos cambios vienen rápidos, vienen muy rápidos. Vas a hacer colaboraciones con otras personas, vas a colaborar con otras personas. Otras personas te van a ayudar y vas a crear, bueno, pues, digamos, uniones. Puede ser que inicies un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento, algo nuevo que te va a permitir vivir muy bien. Porque te vas a dar caprichos, te vas a dar lujos que hace tiempo querías hacerlo y no podías. O sea, tu situación laboral mejora muchísimo, avanzas enormemente y lo que es tu situación económica cambia. Te vas a ver como más tranquilo, más tranquila, más seguro, con seguridad. Porque al final los ingresos, el dinero nos da seguridad. Esto se va a mantener, es duradero. Estos cambios son duraderos. Tanto en el trabajo como en la economía. Esto es duradero. Bueno, vamos a ver ahora tema sentimental. Tienes que dar un poquito de tiempo al tiempo, tener paciencia para que las cosas se asienten, para que tu vida emocional también se asiente. Y esto es cuestión de tiempo. Has estado pasando por momentos complicados. Y has tenido a tu lado personas que te han dado las vueltas, que te han engañado. Y tienes que seguir teniendo cuidado porque se suele atraer más de lo mismo. Porque cuando tienes esa creencia, ese paradigma dentro de ti, es lo que sigues atrayendo a tu vida. Te dicen que te alejes, que te alejes de situaciones malsanas que has estado viviendo y que todavía están ahí. Para que puedas disfrutar de las nuevas puertas que se te van a ir abriendo. Pero es cuestión de tiempo. No es algo que vaya a llegar rápido. Te dicen que tengas paciencia. Ten paciencia. Que nuevas puertas se abren. Pero primero se tienen que dar una serie de condiciones. Que ahora no es el momento apropiado para ti. Puede que hagas un cambio de domicilio. Una mudanza. Que te cambies. Pero ahora mismo las cosas no están, digamos, muy positivas para ti. Lo que es el tema sentimental. Tienes que tener un poco de paciencia. Bueno, y ahora vamos a ver para las personas que sí que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver economía, trabajo y tema sentimental. Bueno, en el trabajo y en la economía, fenomenal. Va a haber abundancia, va a haber llegada de dinero, entrada de dinero y abundancia, abundancia. Creas conexiones con otras personas o conexiones comerciales. O te dedicas a transacciones comerciales, compra, venta de cosas. Pero lo vas a hacer con otras personas, en unión con otras personas. Esto te reporta grandes beneficios. Para otros que vais a hacer algún tipo de inversión, va a ser positiva la inversión que vais a hacer. Vais a ver buenas ganancias, buenos beneficios. O sea que muy, muy bien. Pues sí. Estos beneficios se van a mantener durante tiempo. No es algo que sea así esporádico, que llega y se termina. No, 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 no. Se va a mantener. Se va a mantener lo que es una buena racha de economía saneada y buena. Tema sentimental para los que estáis en pareja. Pues muy buen, muy bien, muy bien. Tienes una conexión muy fuerte, una química muy fuerte con tu pareja. Hay mucha química. Hay mucho amor, ¿eh? Mucho amor. Cambios en la casa, mudanza o cambios de domicilio o arreglos, reparaciones o cambios en el hogar de decoración o algo. Pero hay cambios, ¿eh? Va a haber bastantes cambios. La suerte te va a acompañar en tu pareja. Esta pareja es una pareja asentada. Va a ser una relación formal. Una relación que va a durar en el tiempo, ¿eh? Va a durar en el tiempo. Tienes una sorpresa. Tienes un viaje. Un viaje de vacaciones. Un viaje de disfrute. Un viaje a un sitio, a un país que tú no conoces y que te hace mucha ilusión desde hace mucho tiempo conocer. Que lo tienes en mente. Y eso se va a dar. Se va a dar próximamente ese viaje. Y vais a disfrutar de una buena economía, de ingresos, de entrada de dinero. Y la relación va a ser una relación duradera. Duradera. O sea que en el tema sentimental las cosas están muy bien. Hay mucho amor, ¿eh? Hay mucho amor. Aunque hay algunos altibajos, pero como en todas las relaciones puede haber algún enfrentamiento. Pero son cosas sin importancia. Sin importancia. Porque hay fidelidad. Hay amor. Hay ganas de hacer cosas en conjunto. Vais a hacer planes. Vais a hacer muchos proyectos también en conjunto. Y os espera, bueno, pues una vida en pareja, larga, duradera, feliz, bonita. Perfecto. Esto está, vamos, perfecto. ¿Qué más te puedo decir? Esto me encanta, me encanta. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido ayudar a tener un poquito más de claridad. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Te deseo un feliz día. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Gracias. Gracias. Gracias.